¡En número de señalas! Señoras y señales, vamos a recordar la casita de Margot, dedicada en especial para esos grandes guaracheros, para la banda de Andáño que nos acompaña, a la banda que ha venido a enseñar con mi canal Perrito. ¡En número de señalas! ¡La casita de Margot! ¡A lo mundo bailar, mira! ¡En número de señalas! ¡En número de señalas! ¡En número de señalas! ¡En número de señalas! ¡Sí, de no! ¡Súbete, papá! ¡En número de señalas! ¡A lo mundo baila, ¿dónde era? ¡Mírate, papá! ¡La boca de la cordilla! ¡Salle arriba! ¡Salle abajo! ¡Vamos a ver! ¡Como dice! ¡A ver o no es un peligro! ¡Salta la boca! Que caiga en el pueblo vencedor, con la encuesta ¡Ahora! ¡Ahora! Ahora nos necesitamos, vecinos, vecinos ¡Vamos a bailar, sabrosas de liga! ¡Gernita Barrera y toda la banda! ¡Gracias! ¡Vamos a bailar, cabrilla, 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 cabrilla ¡Que bailen las bandas! ¡Gracias! Señoras y señores, buenas noches ¡Estamos en el Salón Verani ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! 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 Díselo, Díselo 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 ¡Sensación barranco! Ahí está mi niña Mali Ahí está Charti ¡Toda la gana! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Caña la gana! Hoy mañana y siempre contigo barranco Ahí está Solecito Miss La banda de la teponta ¡Con el buen vento! ¡Siempre contigo vento! ¡Con el quito chávez! ¡Ándale pues! ¡Vamos dice! ¡Vamos dice! Ahí viene mi vecino ¡Habla chino! ¡No te hagas chino! ¡Habla! Y yo como los chinitos ¡ climbing! ¡Vamos! ¡Vamos!